Valencia, siglo XXI Valencia parece una ciudad del futuro, y día a día crece en busca de nuevas vías de conexión con el exterior. Casi un millón de personas en busca de la felicidad. Pero en realidad, mientras recorremos sus calles, encontramos pedazos de una historia muy distinta. O quizá no tan distinta. De la Castilla del Cid y los Caballeros Andantes quedaban solo las canciones y las leyendas. Pero en las costas de la Corona de Aragón se vivía otro ambiente, el de los mercaderes y los grandes viajes. Y era en Valencia donde sucedía todo. Tras cien años de riqueza y prosperidad, la ciudad necesitaba crecer. Y decidieron construir un lugar en el que cerrar algunos de los más importantes negocios de la época. La Lonja de la Seda. Manuel Ramírez Blanco es profesor de arquitectura en la Universidad Politécnica de Valencia y responsable de la última restauración de la Lonja de los Mercaderes. En aquella Castilla tan gótica, aquí estamos ya olvidándonos algo del gótico, haciendo un gótico muy florido, muy tardío y pensando más en el Renacimiento ya, en una cultura renacentista, muy abierta al Mediterráneo. Aunque se la conozca mundialmente como Lonja de la Seda, en realidad se la trataba en los libros de obra como Lonja de los Mercaderes. Pero no se trataba simplemente de un mercado del siglo XV, sino que era más bien un punto de encuentro de mercaderes y comerciantes. Una especie de Wall Street medieval, principalmente en torno a la seda. Estamos en un entorno muy interesante, de un reino de Valencia muy poderoso, que tiene su consulado de mar, por lo tanto tiene dominio sobre el mar, que tiene su consulado de comercio, tiene dominio sobre la tierra y tiene además una taula de cambios. La taula de cambios, o mesa de cambios, se trataba de un sistema de crédito sin usura, un avance revolucionario y decisivo para los tiempos que vendrían. En la sala de contratación, los mercaderes, venidos de todos los confines, se reunían sentados sobre alfombras, exponiendo sus mercancías, llenando el aire con relatos de reinos lejanos. La bóveda estaba pintada como si se tratara del cielo estrellado, y las quince columnas torsas son árboles que se elevan hacia el firmamento. Escrito en letras de oro, separando el cielo de la tierra, está la cartela que resume el espíritu de la lonja. Ese texto es el que deja constancia con claridad del carácter sagrado de este espacio. Por ejemplo, la traducción vendría a decir, casa famosa soy, en quince años edificada, con patricios, venid y ved cuán bueno es el comercio, que no niega la palabra al prójimo, que jura y no le falta, que presta su dinero sin usura, el mercader que así, pobre, alcanzará riquezas, y por último, la vida eterna. Allí se cerrarían tratos, capaces de hacer que los mapas quedaran obsoletos. Y es que hasta el Reino de Valencia, un gran porombre del Reino de Valencia, se implica en esa ruta, y la financia, financia una buena parte de esa ruta, la de Cristóbal Colón. Todo eso nace aquí, nace en esta ciudad, en este siglo XV, este siglo de oro. Mientras se construía la lonja, Luis de Santángel, ilustre valenciano y mano derecha de Fernández el Católico, estrechaba la mano de Cristóbal Colón, financiando así el que sería el viaje de negocios más importante de todos los tiempos. Es la personalidad de la lonja, y su lugar en la historia, lo que hizo que el 7 de noviembre de 1996, la lonja de los mercaderes, fuera declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. En definitiva, la lonja de los mercaderes no es lo que es, sino lo que fue y lo que simboliza. Para nosotros puede parecer un antiguo monumento más, pero en su día fue un paso hacia el futuro, un templo del comercio, antes de los rascacielos y los mercados de bolsa. Un lugar donde con la palabra y la astucia, un hombre podía ganar inmensas riquezas, tierras que ningún hombre hubiera pisado antes, y también, tal vez, la vida eterna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!